qué pasa mi hermano soy macundra y estamos aquí de nuevo en mancraft y esta vez vamos a jugar unos la que igual ya sabéis que es como el sky world pero en el cielo con la que con muchos lo aquí y nada vamos a jugar acompañado como siempre con las tres princesas a la princesa salud y princesa morcilla y vamos a ver quién gana yo creo que ganaré yo sí 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 tú quién crees que ganará ya sabéis si os gusta pues le dais a la y yo lo agradezco mucho y os traigo muchos vídeos muchos vídeos del aquí además ya que a poco va a terminar el año y vamos a comernos las uvas y los reyes y los rocos y los reyes venga vamos claro que sí yo siempre estoy listo vamos gracias pero tú que no eres ninguna estrella de inframundo es una mosa al punto alguien ha pegado un burro tío no soy yo me ha tocado a mí que no es lo mismo bueno lo puede a 10 montando encima no 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 nada nada es un burro punto que pasa respecto a los burros eh y esto también nos respetamos aquí no respetamos a ti oye te vas a entrar a la dacha eh chavala que te ha dicho te ha quedado por los suelos ahí sí sí pollito no no y vosotros lo estáis arreglando no no nosotros estamos a favor de sara totalmente no la chavala es tú verás tú sí sí claro que sí 50 además creo que 50 de más hasta no sé no vamos a invitar todos los hashtags del mundo eh macundra va al medio pero yo no voy al medio eh sí eh 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 potetos gracias eh patatas para todos a ver que me toca aquí un palo eh no déjame emulciégalos hola sara que hace te doy un palo no 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 te doy un palo eso es como este te voy a tracar vale vale no eh que no la para esto no como la hace no hay que te un palo que te digo de palo eh muy bien no que ya sabemos que tienes un palo si mira como se tenía la chita callada ojo ojo con sala ojo con sala acabo de romper de adelante tu cara el lucky block y me ha tocado esto y no te has enterado pero ahora tengo que huir de ti esta es la lackysmurde ¡Uy! ¡Déjame! ¡Déjame que chunca me muero! ¡Hollo! ¡Mira, mira chaval! ¡Wooow! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Más de aquí! ¡Chupadlo! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasao? Sí, 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 no, no. Me dio más fácil. Quiero hacer algo, algo chulo. Aunque tocan un guapo. Mira, el último, me la juego. ¡Hay muchos zombies aquí! ¡Caramba, no me digas! ¡Oh! ¡Qué cosa tan misteriosa! ¡Viene un pequeño zombie por mí! ¡Cállate! ¡No! ¡Para! ¡Stop! ¡Buen rollo! ¡Si me has querido atacar a tope! ¡Que Sara está cheta! ¡Ya, y tú también! ¡Yo estoy cheto! ¿Pero de qué? ¡Uy! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ya está! ¿Tienes perros? ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! ¿Eh? ¿Dónde está él? ¡Tengo perros! ¡No! ¡No! ¡Sara! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Lu! ¡Siguien me ha golpeado! ¡No, yo no! ¡Me la llevé! ¡Sí! ¡Pero me la llevé! ¡Me la llevé! ¡La maté! ¡Flipa, tú! ¡Ay! ¡Que me ha matado! ¡Pero si ha ganado Makundra! ¡Que no ha hecho nada! ¿En serio? ¡Me ha matado la misma! ¡Pero Sara, por favor! ¡No, no! ¡Soy muerta, tío! ¡Que me estás contando! O sea, pues entonces sí, ha ganado Makundra ¡Pero no! ¡No, no! ¡Venga, vamos! ¡Oh, baby! Es que no me lo esperaba nada ¡No! ¡Venga, Sara! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¡Qué bueno! ¡Vaya habilidad! Oye, ¿está convertido en clipper? Yo pensaba en el pie ¡Yiii! ¡A ver! Redoble Oye, ¿he perdido todos los diamantes? No te preocupes ¡Muy bien, Makundra! ¡Felicidades! Oye, yo no puedo hacer nada, os lo digo ya ¿Por qué no? Mira mi isla, tío ¿Qué te pasa? No puedo Vale, vamos a hacer las cosas guays ¿Me dais una isla? No Vale, pues me mato Sí, venga, yo sí, te lo permito Pues me mato No, ya me he mato Demasiada huella que… Me he suicidado, no he podido conmigo misma Anda, tío ¿Contigo misma no ha podido? Vamos a hacer unas… Hay litras de salas, venga Venga, déjala No hace falta, hace falta No, 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 ya no quiero nada ¿Por qué? Ya no quiero nada Ya no quiero nada, pollito Vale Pollito Pollito, dale Voy a poner aquí Voy a ponerme topo yugo ¿Topo yugo? Sí, topo yugo Yo estoy viviendo aquí Pero sin parar, eh O sea, alguno malo me… Con lo cual tengo ya aquí Oyeato, baby Venga, gracias Oh yeah, baby Vale Oh yeah, baby ¿Quieres Makundra ahora tú o qué? Eso digo yo Yeah Oh yeah Vale Vale Ahora voy a aguantar como buenamente pueda No se como voy a hacer Pero bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a aguantar? ¿Pero te vas a hacer caca? No, si te vas a aguantar Oye, aquí no hay que estar en la sesión No hay que estar en la sesión ¿Vas a estar todo un ratito? Pero… ¿Qué ha pasa? Pero qué asco, ¿no? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, la mierda de la morsa Era bromis, era bromis Sorry for the mors Le damos una vida ¡No! ¡Hola! ¡No! ¿Qué perro? ¡Qué perro! ¿Va a matar al perro? Pues a chuparla, pues listo. ¿Os han matado un chucho? ¡Ey! Across the map, men. ¿Across the map de qué? Que le metí un flechazo desde Camerún. Flipa, ¿eh? Vale. ¡No, no! ¡Eso es castigo divino, castigo divino! ¡Oh, qué suerte! ¡What? ¡Qué potre! ¡Qué suerte! ¿Quién? ¡Lamor! ¡Pero amor! ¡Uy, uy, uy! Mañana te llamo. La suerte no lo siguiendo, o sea, la ha explotado y la mant… ¡Eh! ¡Qué punto es, chaval! ¿Qué ha pasao? Eh, Luz, Luz, hola. ¡Pero amor, Luz! Por la cara, chaval, por la cara, tío. ¿Qué te ha pasao? Porque me han matado, no sé cómo me han matado. Vale, pues ha ganado Macundra. ¡Hola! ¡Vamoo! ¡2, 1, 3, 2, 1, 3! A chuparla. Oye, me ha tocado aquí el pez de Nemo. ¡Ah, sí! A mí me ha tocado una poción muy bonita. A mí la más bonita es la domaica. A mí la más bonita es la domaica. Creo que la más hacía una espada o algo. Sí, o una Lucky Potion. Una merigota. Mira cómo se rieron, ¿eh? ¿Quién es Lucky? Tienes una Lucky, ¿verdad? I'm so lucky, lucky. No. ¿Quién ha dicho que sí? Eso lo estáis presuponiendo vosotros. Por supuesto. Te la ha visto la mano. ¿Qué dice Macundra? Si no la ha puesto la mano en ningún momento. ¡Ah! ¡Mira ya! Ha caído, no. No, la ha puesto en ningún momento. ¿Ah, sorry? Ha colado, ha colado cierto, tío. Ha sido muy bueno, muy interesante. Ha colado. Tenía una poción, por favor. O sea que la monstrua tiene una poción afortunadora. Afortunadora. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Respeta, respeta, que hay una bruja. Vale, vale, te respeto. ¿Qué? ¿Qué respeto es ese, Sara? Nunca voy a fiar de una pieza de una bruja, tío. ¿Dónde vas? Y encima, ¿dónde estoy yo ahora? La que te ha montado, pollito. ¿Ya ves? Vaya tela, tío. Qué increíble, tú. Voy a por ti, te lo juro. Me está tirando de todo, tío. ¿Fuera de ahí? Me está tirando de todo. ¡Hola de mi hogar! ¡De mi hogar, fuera! Oye, hola. Macundra, get the fuck out. Hola, ven, ven, ven. Este me ha sido a puto por ir. ¡Hala! ¡No! ¡Pero que ha... ¡Ole, venga! ¡Sí, claro! ¡Aparla, claro! Joder, está bien muerto. Ya estoy muertísimo. ¿Ya está muerto? ¿Me ha dado vida? Vale, espérate. Espacio, please. Espacio, please. A Lu le voy a dar otra vida porque la segunda vez ha muerto por culpa mía y no era... Vale. Se lo merece, se lo merece. 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 Se lo merece, se lo merece, se lo merece. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¿Qué? Vale, mira, ¿qué potra he tenido? Oye, que caen cosas de ahí arriba del techo. Venga, a ver hacia el Luz. ¿Dónde está ahí? Pero hola, ¿esto qué es? Yo estoy muerto ya. ¿Qué fiesta, qué fiesta? La que te va a dar es esta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es el esposo, este! ¡Oye! ¿Qué? ¿Que salen bichos del techo? Es una piñata. Yo ya estoy muerto. Están cayendo un montón. Uy, que me he asustado aquí viendo a Luz. Estamos orgullosos de ti y de tu palabra. Yo lo sé. De tu palabra, men. De tu palabra. De tu palabra. De tu palabra. Ya estamos orgullosos. No, yo tengo esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el amor? ¡Oh, amor! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita! El amor está por aquí. ¡Mor! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mor, mor, mor, mor! Os regalo pescados, cosites. ¡Oh! Esto es para vosotros. ¡Eh, tío! ¿Qué? ¿Me has metido un viaje? Sí. El macundra está chetísimo. ¡No! Sí, sí tengo una mano a espada. ¿Ves bien? Claro, claro. Como la espada no está poderosa. ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Oh! Pero ¿dónde estabas? He aparecido por tu lado, Antonio. Pepe. Pero yo no te he visto. Macundra, you are fucking shit. Macundra, cheto. Macundra, cheto. ¡No! ¡Quién me ha matado! Oye, me voy a comer a Nemo. No, no me puedo comer a Nemo. ¿Qué viajes el Macundra viajes? O sea, una agencia de viajes puedo montar. ¡Que no te puedo pegar! Claro, estoy en creativo. Os quiero mucho a todos. A todos los mía. Que me apoyan cada día. Sí, 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 sí. Os quiero mucho a todos. Sí, 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 sí.